Muy buenas a todos, soy Mawrik y esto es Deburo Y muy bien, estamos aquí otra vez en Deburo Nos quedamos aquí en la ranja esta, haciendo la misión de la ranja Lo nuestro no es hacer preguntas, Barnes Vale, mejoras Vamos a ver, esto creo que lo hicimos ya la otra vez, ¿no? A ver, recarga la pincelada de Gunnar Sí, lo hicimos la otra vez, pero sé que nos ha guardado Compramos esta La otra es la de granadas, que para llevar más granadas Pero no me hace especial el ilusión Vale Y bueno, sé que hemos dejado un poquito de lado esta serie O sea, nos la hemos dejado de lado Lo que pasa es que estaba acabando The Walking Dead La serie The Walking Dead la estábamos acabando Y decidí saltarme un capítulo de este Para acabar la serie The Walking Dead Y nada, ahora seguimos aquí con Deburo Vale Estamos aquí con Yankee-san y Coñac Aunque tengo que decir Voy a recargar Que... a ver Me mola la habilidad que tiene Coñac Porque crea el escudo ese Y Yankee... Tal cual las habilidades que hay ahora mismo no me interesan mucho Porque son para objetivos uno a uno Y la verdad es que no No me hace mucha ilusión Eso lo vamos a romper ahora mismo Voy a romper esto Vale Vamos para acá La verdad es que lo rompemos Porque esto no es otra experiencia entonces Siempre que podamos romper una de estas Y vamos a romperla A puños para no gastar balas ¿Me explotará? ¡Uh! Justo Ahora nos separamos un poco A ver Yankee ¿En serio? What the fuck? La ha roto y no me he dado cuenta ya Bueno pues se ve que O no se puede romper esta Por alguna cosa No sé Bueno ahí se queda Vamos a seguir adelante Me encanta este juego De hecho me encantan todos los juegos que estoy jugando en el canal Coño Es esto ¿Qué coño es eso tío? ¿Qué? ¿Dónde coño va? ¿No sé dónde está? Espérate Coño no lo ha visto Coño ¿Dónde está? ¿Dónde coño está el bicho ese? Era esto Se lo ha cargado ya ¿No? Qué cosa más rara Vamos a pillar balas Dame en correcto Balas Esta sí Una pistola alienígena Esto Ya sé que me puede interesar Equipo adquirido Arma en la ser compacta Y semi-automática Que mantiene la de precisión Con una alta cadencia de disparo A ver Una pistola de la ser Vale Venga esta me la quedo Me gusta más La pistola esta normal Pero Puestos a llevar alguna arma alienígena Pues llevo esto Escopeta pasamos Y nada Por aquí nada más No tiene pinta ¿no? Ahora sí que me dejas coger balas Vale Vamos a probar la pistola esta A ver qué tal Si os digo la verdad Ole Ah pues sí que Va bien este arma No me acuerdo muy bien Que teníamos que acelerar Creo que aquí había que recuperar Un artefacto ¿no? Si no me acuerdo mal Mira Munición Y ahí creo que puedo cambiar el equipo Muy a mi pesar Muy a mi pesar Creo que voy a cambiar Si me deja cambiar Voy a cambiar a Yankee-san Lo voy a cambiar Porque La verdad es que un francotirador Ahora mismo no me interesa demasiado No me interesa mucho Un francotirador ¿Vale? Ahora tenemos un soldado Y un apoyo Que juntos van a ir bastante bien Y yo pues bueno Iré por ahí pegando tiros Y ya está Vale Así me vale Me molaría Tío cambiarme de ropa Pero no No vas a dejar cambiarme ¿no? Se me dice No tío Un jersey Tócatelos Nada Oye este verde es muy Va este verde hombre Así Por cambiar un poquito Vale Atrás Cerrar Así se ve mejor Mi suéter verde Vale Tenemos ahora A Lord Juanpe Que nigga Lord Juanpe Lord Cognac Y vamos a ir para adelante Ya está ¿Os habéis traído el bañador tíos? ¿Qué? ¿Te da miedo un poco de agua? Me da miedo lo que pueda salir de aquí Del agua Correcto Correcto Sabio Como mole Vamos 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 Tenemos que llegar primero Aquí va a pasar algo F5 Vale Calma 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 Aunque esto no tiene mucha vida Yo no le daría demasiado Marcado objetivo Acabad con ese Hay enemigos Acabad con ese Centraos en ese blanco Atacando a tu barco Así lo queremos ¿Ves? Esas masas nos han hecho un favor Esto viene a no gastar Por ese camión que han volcado Podemos subir Ah Vale Iba a decir algo Y se me ha cortado La mente Al escuchar hablar a estos Toma ahora De verdad que no sé Que problema hay En decirnos Que es esta tecnología Puede que no lo sepan Ni ellos Seguramente Uuuu No Preparate para la evacuación No, no, no Ya tenía Pues no No cambio por esto Las balas Esa la voy a dejar La metrallita Esa No me interesa Es ya ¿Es esto? Planos de mochila Tengo planos nuevos Equipo adquirido Reduce el daño Producido por los ataques enemigos Y aumenta el tamaño Del cargador De todas las armas Oh Lo que permite a los agentes Disparar ráfagas más largas Mejor esto que el crítico Mmm Yo creo que sí Yo creo que nos va a venir Bastante mejor que el crítico Sí, hombre Tranquilo ¡Eh! Vamos a ver Eh Pa, 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 pa Eh Coñac Muévete por aquí ¿Qué haces ahí, tío? Este cobarde Aquí Sí Te vas a poner aquí Y vas a hacer un escudo Escudad ese sitio Y tú, Juanpe Como eres el nuevo Pues también te vas a salir Para acá Porque Más que nada Porque No tienes algún nivel suficiente Para hacer cosas guays Aparte de la burla esta Y lo que vas a hacer es Disparar a este tío Y yo pues Me tiro aquí Rodando Oh Eh Coñac, tío Estás un poco Juanpe, tío No me puedo leer Pero ¿Qué te he dicho? Que te pusieras aquí Venga, aún todo Ahora no tienes espacio Tengo que ir a muerte Vale No, 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 no Que bueno Pa Bueno, vale Vale Tranquilidad Lo primero Tiro unos estimulantes Nunca he seguido años A los estimulantes Pero bueno Échalos ahí Y marcar objetivo A por este Le hago mal Cuando uno tira cámara lenta Y ahora Juanpe Marcar objetivo rápido Vale Ese es el nuestro Y Cabralazo Vale Fuera Digo Que vas a explotar Sobre Sobre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Instrucciones Burla A este tío Me parto Dadnos cobertura Escudo arriba ¿Viste el ruido? Ahí tan mal Vale Qué raro, ¿no? O sea, he escuchado Ahora bien Me voy a acercar, ¿eh? Cubrirme Ay No Ahora Siempre le quiero dar Al espacio para saltar Me gustaría revisar esto A ver qué hay aquí Ajá Láser Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo Subfusil láser Arma láser de medio alcance Completamente automático Con una alta cadencia de disparo Una Un rifle de metralleta Guay Vamos a probarlo, ¿no? A ver qué tal Uf Yo creo que va a ir Muy bien Vamos a ver Se va Voy a dejarle que se vaya Voy a proseguirlo Buah, ya ves tú Sigue Hijo No le voy a hacer nada No, se lo lleva Se lo lleva así, sí Vale Vale, vale, vale Ya sabemos qué pasa aquí con esto Estimulantes Vale Tírame unos estimulantes Aquí para todos nosotros Te vas a mover ahí Vas a marcar objetivo Hostia Hostia, es el Muy avanzado Te vas a mover ahí Arroja el objetivo En el drop Y yo voy a elevar Arriba con él Así es un rifle Mira, mira, hombre Hostia, hostia, hostia Ojo, ojo Que no le hago nada, ¿eh? Ojo Que no le hago nada No le hago Ni dos mierdas Vale Vamos a poner un escudo, ¿verdad? Aquí Vale Marcar objetivo Marca este Marcar objetivo Marcar este Vale Joder Esa va la cobra ¿De coño va? Hostia, 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 hostia Nueve balas Vamos a ver Vamos a ver Este está aquí Pero no está muerto, ¿no? O sea, la puedo curar Voy a curar Vale, perfecto Estimulante Tira una ración aquí de estimulantes Para todos Para todos Ataca Y tú Conjetivo a atacar Y yo A tope Ahí, 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 ahí está Vale, perfecto Cuidado La mina Che, genote en casa Venga, vámonos Antes de que tengamos Que repetirlo Pues el rifle está de puta madre Pero No tenemos Casi munición Láser No un láser No quiero Mira, aquí Subfusil Mira, granada Que me he gastado Hombre, supongo que le podría haber tirado más granadas Le he tirado una Pero de hecho Creo que ni le ha dado Así que, pues, bueno Tenemos que llevar más ojo con eso Ojo con eso Y también esto Vale Vamos a ir con el subfusil Me gusta este subfusil, eh Alienígena Está bastante bien Bastante, bastante bien Este es el artefacto Nada para aquí Nada raro Vale Para nosotros Lo tenemos Sea lo que sea No hace Sonidos de tic-tac o de mechas, ¿no? No Genial Voy a aterrizar Ah, digo por dónde viene Equipo visitante Hemos ganado Descripción El equipo de campo logró recuperar el dispositivo confidencial intacto Los daños causados en el lugar por el enemigo fueron relativamente menores Y no deberían suponer un problema para el equipo de limpieza El agente de cárter tendrá una recomendación Por su rápida actuación ante una posición abrumadora Muy bien Estado del pelotón Cárter ha subido Yankee nivel 2 Cuenya nivel 2 Juanpe nivel 1 Vale Tecnología adquirida Tenemos la mochila de esta de pacto de pistolero Lo cual la vamos a poner ya Y actividad de intrusos Pues todo esto, ¿vale? Vamos a volver a la base Ahora no sé si Si puedo hacer la otra misión secundaria Porque esto era una misión secundaria Ajá Vale, me dice que me vaya a reunir con Fall Pero Yo puedo ahora irme a la otra misión Que estaba pendiente No puede ocuparse usted solo de todas las amenazas Pero en algunos casos puede enviar a agentes para ayudar En estas misiones de expedición Obtendrán una experiencia valiosa Y es posible que encuentren nuevo equipo O incluso a otros agentes experimentados Sin embargo No estarán disponibles en el campo Así que elija sus pelotones sabiamente Vale, esto está bastante interesante Administración de agentes Esta A ver, selección de misión Dificultad 5 Vale, estos iconos Es que puedo enviar a gente Sin que yo esté jugando ¿Vale? Simplemente es como entrenarlos Los llevas a entrenar Eso está bastante bien, ¿eh? De hecho podría A ver cómo va esto Nuevo equipo Nivel del equipo 0 Dificultad 5 Seleccionar a gente Por ejemplo El viva yankee Seleccionar a gente A dodge Seleccionar a gente A neir Y igual necesitaría otro Para que fuera 5 y 5 Digo yo Vale Retirar a gente Retirar a gente Retirar a gente Esto está bastante bien saberlo Ahora me interesaría crear Evidentemente personajes Para poder llevarlos a Administración de agentes Selección de misión Dificultad 5 Vamos a seleccionar a gente Vamos a llevar a Yankee Seleccionar a gente Racis Seleccionar a gente Neko Seleccionar a gente Wrong WTF ¿Se me ha ido? Ah, no Ah, iniciar misión Le doy ya tal cual No puedo Solo puedo llevar 5 De 5 Vale ¿Cuál era el wrong? Retirar a gente Seleccionar a gente Ah, sí, sí Lleva el apoyo Vale, perfecto Nivel de equipo 5 Dificultad 5 Vamos a llevar a estos Para que vayan entrenando Iniciar misión Se supone que ahí ya hay gente Porque están ahí entrenando Y... ¿Qué hacemos? Yo quiero hacer, por ejemplo Quiero completar bien el juego Y quiero hacer todas las misiones secundarias Así que... Vamos a hacer esta también Grifols, Montana Impedir el lanzamiento de misiles Los intrusos han tomado el control De una instalación militar De misiles oculta El departamento de inteligencia De XCOM Indica que planean lanzar Nuestras propias armas Contra nosotros ¿Esto qué es? ¿Planes que hay net o qué? Recupera la instalación Y evita el lanzamiento Hecho Vamos a ver Esto tenemos que hacerlo No podemos dejar que Nos maten con misiles ¿Sabes? Y más si son nuestros A ver si me aclaro Se emitió un código de lanzamiento nuclear A una instalación secreta Ubicada aquí Pero la bomba nunca se lanzó Afortunadamente Y aquí estamos Para ver que salió mal O que salió bien Ahora ya nada es lo que parece Muy bien ¡Ay! No me he cambiado la mochila Seré capullo ¿Este es que la lleva? Yo creo que este no lleva ni mochila O esa es la mochila Que tiene que llevar Tenemos que Hacer bien las cosas No se nos puede pasar Por alto de la mochila Y tal Porque no Bueno, no pasa nada Ahora mismo Llevamos el daño por críticos Sí, pero bueno Vamos a ver Arriba Vale Calma Calma Mover Aquí Genera escudo No quiero que te pase nada Ahí Juanpe Tu vente por aquí Sí, sí Me gusta No demasiado lejos tampoco Ahí Y dispara quien quiera Ya está Buah, Char Se te reventó la cabeza No, no, no Hijo de perra Juanpe Vale, buena Ahí estoy viendo Watch Alguno de elite Vamos a matar primero a estos Eh, tío Me da la mochila Dame la pistola Ah, no, no Vale Calma Elevar Sabéis lo que tenéis que hacer ¿No? Marcar objetivo 111% Marcar objetivo 97 Vale Drones Espérate, de verdad Lo puedo hacer así Más rápido ¿No? Sí Uh, vale Voy a intentar acostumbrarme ¿Vale? Atacad En la mira Ok Atacad Este es mío Y tú Centraos en ese En tu blanco En tu blanco En el mismo abatido Hecho Vale Ahora tú Este para ti Atacando a tu blanco Y este Para ¿Qué coño es eso? Ah, vale Nada Pues ayúdale, eh Sí, desde ahí está bien Vale, muerto Oh, de vida Coña que está un poco tocado A ver, marcar objetivo Derribadlo Blanco confirmado Marcar objetivo Voy a esperar a cargarme A este tío Oh, cuidado, eh Curar No puedo levantarlo aún Levanto la cabeza, cabrón Cuidado, eh No aporta nada No, vale Vale Lanzar un misil nuclear Es un proceso de tres pasos Poner combustible Soltar abrazaderas Y especificar objetivo Todo va por ordenador Si falla un paso Se aborta el lanzamiento Vale Combustible Abrazaderas Objetivo Entendido ¿Alguna pista del paradero De los ordenadores? Los terminales informáticos Deben de estar en los graneros Son las únicas estructuras Que parecen lo bastante grandes Para esa infraestructura A la orden Vale Acabo de dar cuenta Que la cámara está un poco doblada No me jodas Bueno, no la voy a tocar Intentar retocarlo después Bueno Vamos a coger Cargador de energía Por aquí que hay Bajamos al sótano No, no Aquí hay algo ¿Qué coño es esto? Puerta secreta Ahí van tus impuestos A ver Aquí hay nadie Escoger planos de mochila Prolonga el tiempo De sangramiento Del portador Cuando lo incapacitan Vale Y cuando te caes al suelo Te sangran más lentamente Eso está muy bien Sobre todo para El apoyo Por ejemplo ¿Sabes? Eh Mantener Eh Cortar el flujo de combustible Vale ¿Qué? No, no, no Ya tiene combustible Bueno Barnes Tengo una serie de coordenadas De lanzamiento 38 grados 53 minutos norte Y 77 grados 2 minutos oeste Vamos Dios mío Eso es Washington DC Pues más vale Que encontremos Ese ordenador De lanzamiento Esto está a punto De salir Quita Bicho Vale Pues vamos rapidito Carter Sé que va contra el protocolo Pero tenemos la posibilidad De salvar algunas vidas Deberíamos avisar a la gente ¿Y qué les decimos? ¿Que van a bombardearlos Unos marcianos? Nunca nos creerían ¿Verdad? No Y por eso Tenemos que solucionar Esto aquí y ahora Vale Calma, 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 calma Calma, calma, calma Eh, mover Aquí Escudo Aquí Juan P Ya vas a ir con él Aquí al ladito En el escudo Y yo pues Ahora me voy Contra mi vida Escudos activados Escudos fuera Dadle ahora Hijo puta No tiene escudo Este ya Voy a ir con él Lo iba a levantar Pero Si no tienes escudo Ni me molesto Ya vendrá otro Vamos a hacerle un poco de presión Muévete Marco objetivo Qué bueno Qué coño Está pasada detrás mía No sé Vale Otro tanque Vamos a ver Vamos a ver Dónde estás Tú Unos estimulantes Aquí Y marca el objetivo Tú y yo Va a ser este Marca el objetivo Este Si yo vas a ver Que viene el tío Este gigante Ya Me lo hubiera guardado O Vale Si voy a ir a hacer No es que Y venga Sin balas Vale Calma 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 Si 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 Vámonos para atrás Tú Aquí Tú ¿Dónde coño estás Tío? Como eres tan cobarde Viejo Orbe de escudo Ahí Quitó Pampeno Vete al animal Yo Intentaré Arrarme a este tío Descarga Vamos Vamos Vale Ahora sí Vale Calma 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 Tú aquí Tú ahí Mete unos estimulantes Justo aquí Vale Que ya no sois tapalientes ¿Eh? Cabrones Vale Vale ¿Ha tirado la ranada? Sí Hijo de arra Vale Y podemos mejorar Menos mal que lo hemos salvado Estaba pensando en dejarlo tirado Vale Lord Juanpe comando De bonificación Proyecto una oleada de fuerza Que lanza a los adversarios Por los aires En plan Jedi Hay guay Bastante Bastante bien Me ha gustado Muy bien Atrás ¿Cómo estáis todos de vida y esas cosas? A tope ¿no? Vale Bien He conseguido munición Vamos a coger la munición de esto No me gusta el rifle este No me gusta No Voy a tener que cambiarlo Cuando pueda Por el Por el subfusil ese Normal Porque Sí Va muy bien Va muy rápido Pero Me he quedado sin munición Tío Súper rápido No hace tanto daño Como puede parecer Vamos por aquí Vamos a romper esto El centro de control Debe de estar en ese granero Separados Quita Porque ahora no lo rompo Tío Antes lo rompía Y ahora ya no Esto que me da eso Esto que es Vale Es un fusil Vale Nada por aquí Nada por allá Vaya mierda Bueno Vámonos Vamos a pasar por ahí Y puñetazo Tengo unos montones Puñetazo este tío Bueno No voy a romper Porque no me va a dejar Vamos rápido Vale Aquí tenemos otro pasadizo Munición Vale A tope Es por aquí Vamos Vale Ahí veo a un tío muerto Soltar abrazaderas Esto no tiene sentido Barnes Las llaves no se han girado Simultáneamente El misil ya debería Estar bloqueado Los intrusos Habrán sorteado Los controles De alguna forma Entonces Este misil Se va a lanzar Nos guste o no Tenemos que Que llegar al ordenador De objetivos ¿Y este tío? Los dos eran humanos Se dispararon Uno aún llevaba La llave de lanzamiento Entonces ya sabemos De qué iba la discusión Lo malo Es que los dos Tenían razón Vale Vamos a seguir por aquí Esto que es Carta Querida Evelyn Papá está ahora Oficialmente Conchabado con el gobierno Ha hecho un trato con ellos Supongo que está hablando Del dueño de la granja Que le ha vendido la granja O le ha hecho algo ahí Para disimular al gobierno Aquí, aquí, aquí Esto, esto, esto Déjate No, esto no era Lo que yo quiero Me haría que era el rifle Hostia, eso ¿Ese ruido? Ahí está Joder Si no paran de gritar Contacto Pues no para pillar Siempre Sí, de hecho Juanpe, quédate aquí Porque me gusta Esta posición Para el tío Que dispara Este, para el soldado Y tú De hecho Esta posición Está bastante bien La verdad Ponte ahí No puedo Quédate aquí los tres Tal cual Sin prisa Hijo puta Eso es un francotirador Estoy un poco lejos ¿No? Vale Chicos, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos A ese A ese A este A este tío A este otro Hostia, hostia, hostia Opañal Tío, se está poniendo finísimo Eh Ponte el escudo Aquí hay palotas Tenemos que movernos, eh Aquí no vamos a hacer nada Coñac Muévete Aquí Ah, no Este no era coñac Este sí es coñac Tú muévete aquí Eh Juanpe Tú muévete Vamos a franquear este lado A ver si podemos Ahí Y yo pues a lo mío De hecho voy a curarlos Voy a esperar a que lleguen A los sitios Cuando lleguen a los sitios Los cura Vale Ya está ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te han tirado una granada o algo? Tira para allá, hombre Tira para el culo Ahí Vale Vamos a hacerle un burlao aquí al... Al tío este lado Poca munición Joder Quito Elevar Ahora sí Uno Uno Ese es tu blanco Perfecto Vale Muy bien, muy bien Vamos a coger todo esto Tío, es que me quedo sin munición alienígena Por nada, tío Sí, hombre Así porque sí O sea, ahora tenemos que defender nosotros Supongo Pues aquí Tú Tú estás Aquí estás bien Me gusta ese sitio Para ti Ahí Y yo pues Voy a echar un... Está todo curado ¿No? Toma, cabrón Ahora que pasa ¿Otro? Coño... Nooo Joder Es que a este Muévete 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 Vamos a ir a saco por este Sí No sé si le puedo hacer algo Pero Estimulantes Aquí Escudo Aquí Y luego Marcar objetivo Aquí Y luego marcar objetivo Aquí Vale Vale Calma, 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 calma Instrucciones 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 Pues tú sigue pegándole de hostias Y ya está Esa es tu instrucción Tú, coña Si te vas a mover Ahora Aquí Perfecto Y dispara Ahí No me lo puedo creer No me quedan balas Calma, 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 calma Calma, calma No dejéis de presionarlos Joder El hombre Su munición Otro ha caído No me lo puedo creer Esto es un puto caos, tío Tú, le da de impulso Vale Joder, tío Esto es un caos La hostia Vete a reanimar a este Voy a curarlo Yo voy a elevar Joder, tío Leva a esta para que no moleste Vale, ¿dónde estáis? Está la cosa Jodida, eh Ahí no me gustas, coña No me gustas ahí para nada Vente Aquí Vente aquí Y vas a disparar el ladrón Ven aquí, hijo puta Que se le está vivo Me acaba por culo Me carga la curete Ahora ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Está ahí un escudo Oh, vale Estoy viendo un arma ahí Ok Y tú ahora Sí, sí, sí Esperando a ese Tengo una burla A este Y una oleada de impulsos Eso A ver qué pasa ¡Lul! Ya ves Me ha dado un poco Hecho Curación en curso Curación Joder Aquí vienen más Pero escúchame Esta misión No es normal, eh Aquí hay un comandante Un comandante ahora ¿Qué más? ¿Qué coño me ha disparado? Ah, el dron este Eh, Juan P A por este Vale ¿Qué tenemos por aquí? Eh, ¿puedo subir la habilidad Mientras estoy en combate? Sí Eh, bonificación Destruye el escudo De un adversario Y lo deja aturdido Eso está muy bien Destruye el blindaje A un enemigo Y lo vuelve vulnerable ¿Qué diferencia hay? El escudo Y el Este es para una gafaja de energía Que sobrecarga los escudos Y desorienta a los enemigos Este agente puede disparar Una gafaja de energía Que deja vulnerados Los objetivos Sin blindaje Y causa mucho más Y que causa mucho daño Al blindaje No lo tengo muy claro ¿Cuál es la diferencia De la restitución? Ah, debilitar, ¿no? Destruye el blindaje Esto Sí, porque no tengo ni idea De la diferencia Entre una y otra El agente de apoyo Desestabiliza los objetivos Claro, yo he entendido Que eso es para los tankers ¿No? Y los objetivos Son vulnerables A los disparos brevemente Y realmente es para Lo que mejor no va a servir Porque estos Supongo que son para los Capitanes estos Vale Muy bien Eh Atrás Fighting the hall Juanpe Mira, ¿sabes lo que vas a hacer? Vente por aquí Ah Ah, no tienes el escudo Estimulante Y yo voy a levantar ¿Veis? Lo azul Eso supongo que es el escudo Y lo que yo hago Con la otra habilidad Es cargarme La armadura Básicamente Andaba por culo Eh Vamos a ver ¿Cómo estás tú por aquí? Joder Si os tienes ahí a tiro Venga, hombre Revíntalos Muerto no Sí Y Juanpe Te vas a mover Eh Vuelve para atrás Aquí Eh, no No, no No Y le vas a hacer una burla A esta Vale Nuevo rango William Carter Joder Cuantos han venido Eh No me esperaba tantos A ver Eh Esto ¿Qué me dan? Eh Despliega Un silacoide aliado Puedes despliegar un silacoide Para que ataque a tus enemigos No ¿Será lo negro? ¿Eso? La bola negra esa ¿Se le llama silacoide? Creo que sí Creo que sí 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 Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Me cargo Creo que ya Al llegar al nivel 5 Se acaba la cosa Así que ojo Eh, munición Voy a coger munición Se está alargando el capítulo Así que supongo que sí Que habré cortado las partes De formar el equipo Y demás Para que me dé Para que se quede Un buen tiempo De capítulo Vamos a ver Debloqueo esto Voy a Redirigir el misil Vale Los cerebritos Dicen que el sistema De objetivos Es tan sencillo Que hasta un niño Podría redirigir un misil O una de esas Cosas Cierra el pico Hostia el misil Dame unas coordenadas seguras Donde mandar el misil Date Te escucho Prueba 11 grados 35 minutos norte Y 1 6 5 grados 23 minutos este 11 grados ¿Qué? Espero que sea automático Tío Porque si no Sí Confirmo 11 grados 35 minutos norte 1 6 5 grados 23 minutos este Barnes ¿Qué demonios Acabo de bombardear? Tato Don bikini Zona de pruebas nucleares Ah, pues bueno Ya Muy bien Descripción Se ha confirmado Que las fuerzas enemigas En el lugar Sortearon Los protocolos de seguridad Relativos a los lanzamientos nucleares Con el claro propósito De destruir Washington DC Los audaces esfuerzos Y la rápida actuación Del equipo de campo Y del teniente Leon Barnes Permitieron Redirigir el misil Hacia una zona activa De pruebas nucleares El trabajo del equipo De limpieza Debería ser mínimo Muy bien Estado del pelotón Hemos subido en el 4 Coñacar 3 Y Juanpe al 2 Perfecto Tío Tecnología adquirida La mochilla del pack médico este Ostras Que grande Actividad de intrusos Ahí lo tenéis Por si alguien lo quiere ver Ahí me da un poquito igual Han regresado mis agentes Ahora lo miro Reduce el daño Recibido de todos los ataques Paquete guardiano Hostia que pasada Esto F5 para ver resultados ¿Veis? Ya lo hemos subido Esto Nos va a venir de lujo Tus agentes Le encontraron a los estudiantes Y los reclutaron Para garantizar su silencio Compartieron lo que aprendieron De la tecnología Los intrusos Y han entrado A formar parte Del equipo de investigación En el equipo En el que colaboran Con el desarrollo De armamento bajo La dirección De Dr. Murphy Muy bien Pues ha subido Yankee al 3 Razida al 2 Inequo al 2 Y este era un extra Me daba igual Pack de guardián Reduce el daño recibido De todos los ataques Muy bien Pues si Pues muy bien Muy bien Ahora tendría que ir A hablar con Fall Creo me parece Lo voy a dejar ya aquí El capítulo ¿Vale? Pero quiero revisar Un momento antes Selección de misión Dificultad 7 7 Si los mando Seguramente No sé si morirá alguien A ver Nivel del equipo Seleccionar a la gente Yankee No tiene por qué Raffid 5 Neko 6-7 Vale Así me gusta Nivel del equipo 7 Equipo 7 Mando a estos A la misión Y aquí voy a dejar Ya el capítulo ¿Vale? Ahora supongo Que simplemente Será Ir a hablar Con Con Fall Para seguir La misión principal Y nada Espero que os haya gustado Mucho el capítulo Es así Un like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!